Cuéntanos, hablando de Santiago Nieto, qué onda, qué chisme hay en esto. Ambos son de Querétaro. Santiago Nieto aspira a ser gobernador de Querétaro. Ricardo Doña también son paisanos. Pues, ¿qué hubo con eso? Así es, Nacho. Pues antes de iniciar ya en este nuevo bloque, les invitamos nuevamente que se suscriban a nuestro canal y que de paso, de ese paso, nos regalen un like. Sí, fíjate que si yo me he dado cuenta, me he dado cuenta, he identificado que Santiago Nieto, si bien ha tenido, desde que inicia esta administración, presencia mediática, ahora la tiene más. La verdad es que ha incrementado su participación en medios, en entrevistas, en las redes sociales. Ya varios youtubers ya han platicado con él. Ya también ayer tuvo varias entrevistas, varias. Y ahora sale esto de Anaya, que sí llama mucho la atención. Y sale después de visitas que ha tenido el propio Santiago Nieto, porque ha tenido eventos en el estado de Querétaro. Fíjate que lo que se menciona en la columna de Álvaro Delgado el día de hoy es que Ricardo Anaya se acercó ya. Ya tuvo comunicación, contacto con Santiago Nieto. Esta es la parte importante, ¿no? A reserva de lo que se dice y lo que dicen que no sucedió, lo importante es esta comunicación directa, inmediata, del excandidato panista con Santiago Nieto, que está investigando también todos estos asuntos de corrupción. Que es una de las piezas, una de las partes. La otra es la fiscalía de Alejandro Hertz. Pero en el caso de Santiago Nieto, pues lo que revela la columna de Álvaro Delgado es que se acercó ya a Santiago Nieto, gente del equipo, de Ricardo Anaya en particular, dos abogados que tienen ahí también sus propios temas personales y que han estado empujando denuncias en contra de Tileno 21, Odebrecht y Aleática, así se llama, ¿no? Esta OHL, la nueva versión de OHL. Ellos presentaron en 2018 una denuncia por todo esto de Tileno 21, donde se relata una serie de hechos. Pero aquí lo importante y que lo que menciona el propio Álvaro Delgado en la columna, que es lo que se ha mencionado en estas últimas semanas, es la participación de Felipe Calderón. ¿Cómo influyó o cómo intervino Calderón en todo este proceso? Y entonces aparece un nombre, que yo creo que es ahorita otro de los objetivos, porque para llegar a los de arriba en la estrategia que he visto, primero se van con los de abajo. Vaya, convertir en testigo colaborador al de abajo para llegar hasta arriba. Claro. Porque a los expresidentes no es fácil llegarles. Y en este aparece un funcionario, que es el que plasmó su autógrafo en el contrato de Tileno 21, que cuando le tocó firmar a alguien, él fue el que firmó. No fue el presidente, no fue el director de Pemex, no fue el secretario de Energía. Fue un señor que se llama Jordi Herrera. Este señor Jordi Herrera era el director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, ahí como lo está señalando, Nacho. Y este señor, pues ese era el responsable de esta parte de Petróleos Mexicanos, con la que se hace el contrato de Tileno 21. Él es el que, en teoría, leyó el contrato y se dio cuenta ahí mismo de que Pemex tendría una gran pérdida, que se lo tendríamos que vender este insumo a un costo preferencial y de esta manera, pues tener estos problemas financieros que ahora son los que se tienen. Entonces, en la denuncia que presentan estos señores con Ricardo Anaya, pues aparece ya la figura de este señor. Y lo que refiere también Álvaro Delgado en su columna es que le dijo a Anaya, oye, mira, ahí está la denuncia. Es cuestión que le digas a Alejandro Hertz que la reactive y ahí está esta relatoría de hechos que les va a ayudar todavía a encontrar más nombres. Pero de todos los nombres que aparecen, ya los habíamos escuchado antes. El único que no se había mencionado antes era justamente el de este, Jordi Herrera, el que firma el contrato. Ya pasamos por la oficina de la presidencia, Patricia Flores, que organizaba las reuniones entre Pemex y la presidencia, con la cual le informaban a Petróleos Mexicanos. Fue Patricia Flores la que se encargó de organizar la subasta que gana IDESA, que es la que pertenece a la familia de los suegros de Jiménez Espriu. Y ahora aparece ahora también este nombre de Jordi Herrera. Y ese es ahorita, yo creo que una de las piezas importantes en este rompecabezas. No se había mencionado antes, no sabemos dónde está, si está en México, si ya se peló. Se refiere que era muy cercano también a Felipe Calderón, quien es el gran artífice de todo esto. Y lo peor es que ya también se van manejando las cifras del actual problema que tiene Petróleos Mexicanos, que es entre 6 mil y 8 mil millones de pesos que se le tiene que dar a esta empresa, entre penalizaciones e insumos que no se les han entregado, porque simple y sencillamente Pemex no los tiene. Calderón comprometió la entrega de un insumo que Pemex es incapaz de producir. Lo importamos a precio comercial, se le descuenta el 30% y se le entrega a la filial de Odebrecht. Esto es lo que acordó Calderón y esto es lo que le dice Ricardo Anaya. Oye, es que se pasa de lanza. Y además no solo eso. De acuerdo a la columna, y también ya lo sabemos, Felipe Calderón, una semana antes de irse, de entregarle el poder a Peña, autorizó un impuesto para que los productos que se iban ya a producir en esta planta etileno 21 tuvieran un impuesto en su importación, es decir, que fueran más caros importarlos que comprárselos a Odebrecht aquí en México para que el negocio fuera así redondo, redondo, bonito, redondo, donde todos salían ganando menos nuestro país. Esa es la participación y eso es lo que aparece en la denuncia que le dice Ricardo Anaya a Santiago Nieto. Ahí está, maestro. Nada más es cosa que le echen a caminar. Bueno, hoy Santiago Nieto le manda un chat a Lebró Delgado, el autor de esta columna, y que dice así, estimado Álvaro, desafortunadamente no contesté a tiempo tu mensaje, lo que impidió que tuvieras mi versión de los hechos para el artículo que publicaste. Quiero comentar que Ricardo Anaya no me asesora, porque dice que hay un asesoramiento. Por otra parte, te confirmo que la UIF sí está investigando el tema de Tile 91, que ha sido una prioridad del presidente López Obrador. Pero bueno, no dice que lo asesora, ¿no? Este, a Loro Delgado. Sí, sí dice que lo asesora, pero él necesita asesoramiento. Básicamente es, aquí lo importante es el contacto, y como dice en el chat, no podemos dejar de lado esto. O sea, él es de Querétaro, Francisco Domínguez es de Querétaro, el funcionario que aparece en el video, es de Querétaro. Todos son de Querétaro, ¿no? Y el presidente va a ir a Querétaro, creo que hoy o mañana, no sé, mañana no sea Querétaro. Hay una gran presencia mediática de Santiago Nieto. Va a Querétaro, va y viene a Querétaro. Sí, yo creo que tiene su corazoncito ya muy puesto, Santiago. Yo le pregunté a Santiago Nieto en entrevista que le hice, este, ya hace como dos, tres semanas, que qué onda con Querétaro, me dio la vuelta, no me lo negó, pero bueno, dice, es que, como dice el clásico, ¿no? Hasta donde quiera el presidente López Obrador, este, yo estaré con él. Bueno, en el clásico, respuesta politizada, pero no lo descartó tampoco, ¿no? La verdad es que, pues, Santiago Nieto, un bastión panista, digo, Santiago Querétaro, un bastión panista, Santiago Nieto, alguien que mucha gente, la verdad es que a lo apoya electoralmente, yo pienso que será muy buen candidato en Querétaro, pero va a ser difícil ganarlo también. Sí, sí, es una plaza y no la van a dejar ir tan fácil, pero, pues, sí, además, mira, la política es, política también es destino, y el destino en el caso de Santiago Nieto es que en la posición que él se encuentra, le toca una investigación donde está embarrada la clase política de Querétaro hasta el tuétano, o sea, desde el gobernador para abajo, y eso, pues, también a él le beneficia en el término político porque un resultado positivo le ayuda como una carta de presentación adicional allá en el estado de Querétaro. Pero sí, he sentido y he visto, me he fijado que Santiago trae una presencia más intensa, y no por las acciones que está haciendo, que ya sabemos que él viene trabajando desde un principio, pero con más entrevistas, más entrevistas sobre estos temas, y, pues, sí, también está ahí lo de Anaya, todos son de Querétaro, para acabar pronto. Bueno, antes de seguir un super chat, dos sirenes salinas, muchas gracias, a Tony Realx también.